Más el tiempo y te sigo esperando, es por eso que vivo llorando No he podido olvidar tus desprecios, sin embargo a pesar de tu olvido te sigo adorando Nunca olvides que somos humanos y que así como hierras aciertas serás tú, seré yo, nadie sabe El que tenga por fin la razón, cuando hagamos las cuentas Por mi parte ya no habrá más llanto, no mereces que siga llorando Trataré de olvidar tu recuerdo, borraré con el tiempo la herida que tú me has dejado Nunca olvides que somos humanos y que así como hierras aciertas serás tú, seré yo, nadie sabe El que tenga por fin la razón, cuando hagamos las cuentas Nunca olvides que somos humanos y que así como hierras aciertas serás tú, seré yo, nadie sabe El que tenga por fin la razón, cuando hagamos las cuentas